Pues fue gratificante y ver como las barreras que algunos se empeñan en colocar no existen porque el empeño de los chavales la superan, ¿no? Entonces, este año hemos hecho una apuesta aún mayor, hemos rejuvenecido aún más el equipo y estoy seguro que la apuesta acabará dando sus frutos y hoy es el típico partido, ¿no? El rival que no respeta lo suficiente y, ¿por qué no la historia se volverá a repetir de otros años, no? Lo cuentas quizás por esas declaraciones aparecidas en la prensa dragonesa sobre este partido, ¿no? Sí, en general yo creo que el equipo de clínicas, pues, se dice que sí, que el año pasado era competitivo pero que este año lo es menos y es una falta de respeto, pues, a los chavales que estoy convencido de que volverán a sorprender a todos. Pues vamos a disfrutar de este partido, ya está jugando el Cais Zaragoza que lo hace con Matías Lescano, Darren Phillips, Matthew Kiefer, Pablo Quinteros y Pedro Rivero. Pues vaya quinteto que ha puesto en Liza, José Luisa Bosch, primer lanzamiento que no entra de Cais Zaragoza. Ahora roba la bola a Jonathan Zamora, el venezolano dobla para Adrian Fuentes, buscando la Liu, mete la mano de Darren Phillips. Viejo conocido también aquí en Málaga, ¿eh? Sí, venía pensando antes que una versión de Augusto, veterano, ¿no? Un tío de rebote ofensivo, buena actitud, rápido, lo veremos a ver. Lleva también ya muchos años allí en Zaragoza, jugando Clínica Rincón por medio de Adrian Fuentes, Lima, que junto a Zinanovic, Zamora y Pablo Movillas, el quinteto inicial que ha puesto Paco Orioles en cancha. Ahí está Zinanovic, a la media vuelta, el lanzamiento y la cabeza de Nesal Zinanovic. Sí, Max Kiefer le ha dejado tirar, ni siquiera ha ido a puntear y, bueno, Zinanovic ha tirado cómodo y ha sumado. Equipo de Clínic del Instituto de Fertilidad en zona. Así es, no es habitual verlo así. El lanzamiento de tres que no entra de Matías Lescano, juega Kai Zaragoza, ahí está Lescano con la bola. Buscando a Rivero, se llama el que jugó de base en los barrios. Barrios y ACB el año pasado. Y en ACB el año pasado, efectivamente. Ahí está jugando la bola de Arne Phillips, balón interior para aquí, Feyes, zona. Está claro que el primer ataque, el equipo profesional del CAI no se esperaba a la zona. Y, bueno, se ha comido la posición. Esa palabra profesional, te veo, te veo, Manolo, eres fuerte. Son profesionales los dos prácticamente, ¿no? Para estar en la de oro. Exactamente. Solo que uno, la aspiración es ser ACB. Eso sí, eso sí. Debería serlo. Esta semana ha fichado Chirinsky por un equipo polaco. Le ha costado trabajo encontrar equipo, ¿no? Bueno, ese equipo polaco ya lo estaba siguiendo y ya en verano preguntaron por él. Ajá. Supongo que habrá que estar intentando aguantar y encontrar algún sitio por aquí, por España. No pudo coger esa bola, Gusto Lima, el brasileño. Estamos perdonando varias situaciones de transición que no debemos perdonar. Porque nuestra opción está en que ellos tarden en entrar en partido y nosotros coger ahí una pequeña renta. Ahora estamos con la presión. Sí, esa zona press que bascula hacia la zona 2-3 ahí en la propia cancha jugando el escano. Ahí está el escano, Phillips. El lanzamiento no entra al rebote de Kiefer. Sigue en ataque y logra la primera canasta del CAI Zaragoza. La canasta de Matthew Kiefer, que ha venido aquí con Vic, vino antes con Gijón. Este americano de bastante calidad. Sí, es un jugador que nos gustaba mucho porque es muy trabajador y pensábamos que era ideal, por ejemplo, para el proyecto nuestro este año era uno de los que estaba en la lista porque es un jugador con muy buena actitud. Más que calidad técnica, es un jugador de gran actitud física y de gran sacrificio. Sí, es lo que se busca en un equipo de formación también. Ahí está Adri Fuentes. Jugando Movilla, Fuentes. Movilla seguido en el bloqueo de Zinanovic. Ahí sale ahora Zinanovic, cuidado que comete paso, pero se le fue la bola. Habrá posición para Vázquez-Cay Zaragoza. Los colegiados del encuentro son los señores Ángel de Lucas de Lucas, Manchego y Mariano Martín Palomo del Comité Andaluz. Presionando toda cancha, Clínica Rincón. Darren Phillips. Kiefer le robó la cantera a Zinanovic. Adri Fuentes, tres minutos, dos, dos. Marcador pobre. De momento. Saca a Adri Fuentes para Pablo Movilla. El lanzamiento de tres, que no entra la bola, se viene a donde estamos nosotros. Estamos sufriendo aún la nueva distancia. Sí, sobre todo la primera jornada no vea cómo cruzó a los equipos, ¿eh? Le costó trabajo. Los porcentajes fueron malísimos del lanzamiento de tres. Ya la segunda mejoró. Lo que pasa es que el Clínica Rincón, pues, eso de alianzar de más allá de 6.25 con creces, lo hace habitualmente. El año pasado se veían muchos triples de siete metros, vamos. Sí, lo que pasa es que yo creo que la sensación es la misma. Ahora quieren lanzar ese medio metro de la nueva línea más lejos. No, y te cuesta, te cuesta. Y se barran siete. Y Pablo gusta mucho de lanzar lejos. Esta prueba de la Federación Española de los Sextos, estas nuevas normas que entrarán en vigor. ¿Cuándo hay ganas de Darren Phillips? Sí, muy cómodo, a gusto. Estar en zona no significa permitir recibir. Y Lima ahí ha permitido que recibieran, que se girara y tirara. Es lo que le está recriminando Paco. Es la primera vez que se coloca por delante en el marcador el BasketKai Salagosa. Comentar que los habituales tiempos muertos que ofrecemos en nuestras transmisiones, pues el técnico de Zaragoza, José Luis Davos, no veía inconveniente, pero es política de club, después recificó, porque por política de club no se permite. De todas formas, nosotros escucharemos a Paco Urioles. ¿Ves cómo es un club muy profesional? Bueno, pero que José Luis Davos no ponía problema, ¿no? Ya. Había hablado con él y lo que pasa es que luego ya vino, el delegado ya me comentó que por política del club no se permite. Curioso. Creo que Torremesina sí lo pudimos escuchar, ¿verdad? Realmente. Siempre las cosas que se dicen en los tiempos muertos luego se ven en la cancha, está claro, pero bueno, se da también viveza nuestras retromisiones y también anticipo un poco lo que se va a ver segundos después en cancha, ¿no? Cuando acaba de llegar ahí tocarse a Reneses también a ver ese partido. ¿Estás siguiendo a los chavales de la cantera de cerca, no? Sí, siempre. Asiste entrenamiento, a los partidos de clínica lo puedes ver siempre y siempre estamos en una relación bastante fluida. Bueno, pues nueva bola para Zaragoza y está presionando de nuevo ahí la salida los chavales del clínica Rincón jugando Pedro Rivero. Amaga el lanzamiento el escano, el lanzamiento ahora sí de tres que no entra de Pedro Rivero, el rebote en ataque de Kiefer, nuevo lanzamiento triple de Pablo Quinteros, tampoco entra y el rebote largo para Adri Fuentes. No acertaron en el lanzamiento de tres, ese paso más hacia atrás que hay que dar este año. Ahora intenta contestar Jornal Zamora, tampoco. La contra rápida de Vázquez a Zaragoza, pero precipitada, ¿no? Están los jugadores muy finos en este comienzo de partidos. Llevamos cinco minutos, señores, 2-4, ventaja de dos tan solo con tres canastas en cinco minutos. Bueno, yo creo que a priori Kiefer esperaba un ritmo, no es el ritmo de partido que estaba preparado, es un ritmo que a priori a ellos les debería convenir, que es un ritmo más lento, pero es el ritmo que Clínica está imponiendo y los ataques de Kiefer están siendo la selección de tiro no muy buena. Los ataques del Instituto de Fertilidad, pues están también las situaciones de uno contra uno que se están buscando para Sinanovic, no estamos sacando ventaja. Y bueno, desacierto en el tiro. Y tampoco entra en los tiros libres. Primer tiro libre del partido, que ha fallado Pablo Movilla. También falló el segundo. Pues seguimos con 2-4. Estamos perdonando mucho rebote ofensivo, creo que ya llevan tres rebotes ofensivos. Tenemos que estar más duros ahí. Hay tiros libres para Matías Lescano, ahora los tiros libres en la otra zona. Pues que también falla. Esto es saber quién falla más, ¿no, Manolo? Partido frío, ¿no? Y espeso, me permite el adjetivo. Pues ya lo han visto, que no quiere entrar la bola. 2-4, 4-53 para el final del primer cuarto. No se mete en canasta ni de tiro liberado. Lo intenta Lima desde muy lejos. El rebote en ataque del más pequeñín de Pablo Movilla. Por delante de Adri Fuentes, claro. Ahí está Movilla. Son parejos, vamos. Adri Fuentes va a buscar la penetración. Hasta adentro, no, entra. El rebote en ataque de Sinovich. Se le va la bola. Se hace con ella Kiefer. Imprecisiones de un lado o de otro. Esto no hay quien lo pare. Vamos a ver si lo busca ahora Pablo Quintero. Pedazo de jugador que tampoco nota. Vaya partido. 4-16, 2-4. Zamora. Ahí está el venezolano. Hasta adentro. ¡Sí! ¡Aquí que entró la bola! Zamora. No. Ahora hay falta tonta ahí de Jornal Zamora en la presión. Sí, es la típica falta que le da la opción al árbitro de pitarle. El jugador la protesta porque es consciente de que ha metido la pata. Pero en una situación de dos contra uno con balón muerto no hay que arriesgar y regalarle la falta. Se prepara ya Miki Cervera. Ha habido un cambio en CAI. Se ha sentado Kiefer y ha entrado el... El ONU. El del nombre complicado, sí. El ONU, el jugador que se formó en la Universidad de Texas a pesar de ser africano. Ahí está el palmeo de Lima. Se coloca de nuevo por delante el Clínica Rincón de Esarquía. Seis, cuatro. A voz protesta la mesa. Ya lleva un par de protestas, una por una posición de este segundo. Y ahora en esta situación no sé exactamente qué ha protestado. Ahí mete la mano Lima. Va a machacar Lima. Cuidado que le llegue la refilí. ¡Sí! Corrió la posición en ataque rapidísimamente en Augusto Lima. Que acaba de colocar esta nueva canasta para su equipo. El 8-4 que provoca el tiempo muerto en cancha. Tiempo muerto que nos va a ofrecer nuestro compañero Juan Antonio Chávez que ya está allí. A ver, esta defensa nombra onda. ¿Vale? Solo esta. ¿Eh? Solo esta nombra onda. Oye, recordad. Recordad que los dos que están arriba, que horas son. Eh, Jordi, eh... Jordi, ya cambia. Cada uno en un sitio. Miki, no vayáis arriba y no vayáis contra ellos. Esperad lo que llegue. Si lo queremos es que se paren y los vean a todos colocados. No que le ataquemos para que no ataquen. ¿Vale? Estad detrás moviendo. Si se paren, moved las manos. No hagáis falta en eso. No queremos romper ahí a ellos. Queremos que se paren. ¿Vale? Y luego zona. ¿De acuerdo? Pero en la zona, en la zona, una vez que el balón se ha movido, aquí está el de lo contrario. Y hay que estar atento a un poco debajo. Y cuando va el balón, en la sobrecarga, el de abajo tiene que ir y el de aquí correr. Atento a la izquierda, eh. Va a defenderla. ¡Eh! Estina, si va a subir arriba, vuelve corriendo abajo. ¿Eh? Escúchame, seis de ofensivo llevan, tío. Estamos en zona. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí estaba en las palabras de Paco Urioles. Creías que estabas allí, ¿no? Manolo. Sí. No, estaba pensando en que la historia se repite, ¿no? Los equipos pecan de no respetar y luego pasa esto. No empieza el partido y el entrenador durante la semana estaba claro que Kai no se ha planteado que podía perder aquí. Y que era algo impensable. Entonces empieza el partido con una actitud un poco pasiva. Y ahora durante el partido tendrán que solucionarlo si son capaces. Bueno, pues queda 3-20 del primer cuarto todavía. Estamos comenzando. 8-4. Y ahora, pues, ya está. Y ahora, pues, ya está. Y ahora, pues, ya está. Ya ha pedido una defensa primera individual y luego volveremos a defender en zonas. Y lo que ha estado ajustando son los errores que hemos cometido en la zona porque aunque ha ido bien tácticamente hemos cometido errores. Y vaya gran salón de Zignanovic sigue sumando Clínica Rincón. Gran salida de Zerbera que la penetración ha creado la ventaja clarísima para Necha. Ha salido Miki Zerbera a cáncer efectivamente por Jordan Zamora que se había cargado con dos faltas. Se me parece un triple cambio ahora. Muy estático. Doble cambio, doble cambio. Oh, la falta ahora de Adri Fuentes. Yo creo que ha sido clarísima de Tipi, pero vamos. Y triple cambio en Zaragoza porque la cosa no va muy bien o pinta bien para que cae Zaragoza. Y entre los que salen, pues, eh, Fran Robles, una institución en el baloncesto de la Axarquía. Vaya año que hizo cuando estuvo en EVA y después volvía en categoría LED. LED 2 en este caso. Siendo jugador referente siempre. Y nos alegramos que esté en un equipo, pues, de los que piensan volver al ACB como es este. Básquet que hay Zaragoza. Ahí está. Un hombre de los que no duda a la hora de tener que jugar una bola caliente, ¿verdad? Sí, plenamente de acuerdo contigo en todo lo que has dicho. Franci es un gran jugador y una gran persona y todos deseamos que le vaya estupendo. Que hoy haga un gran partido aunque su equipo no gane. Ha notado Nacho Martín, este chaval que llegó de Granada a Zaragoza. Jugando a gusto Lima. Saca hacia afuera para Ernesto Díaz de 3. ¡No! El rebote en ataque de Lima. Bien. Qué movimiento bueno de Lima, el palmeo. Que no entra el rebote para el ONU. Nacho Martín, hijo de un histórico que jugó en Cajarronda, Martín de San Francisco. Ajá. Era el número 15, creo que recordás. Sí, exactamente. Con bigote. Con bigote, efectivamente. Vaya jugón. Vaya jugadón del ONU. Muy bien, muy bien el ONU y muy blando Nets ya. Al final se ha quitado. Y ni siquiera ha mantenido su 2-20 vertical. Ahora vamos a ver por qué tiene ahí más y menos los colegiados. Ahí va Pablo Quintero y Miki Cervera. Interesarse en lo que están hablando los dos colegiados. Vamos a ver a quién le da la bola, pues a Vázquez Zaragoza. Al conjunto del CAI. Se precipitó Carlos ahí, pecó de penetrar y penetró sin espacio. Y luego se comió el balón. Dio un paso muy forzado. Está jugando Edu Sánchez, un base con mucho... Muy inteligente. El año pasado lo sufrimos en Tenerife. La verdad que hizo un gran peligro contra nosotros. Así es. Con facilidad para anotar, facilidad en la dirección. Y a punto de anotar Francis Robles. Sí, se lo ha salido de dentro. Carlos Cobos, 45 segundos para el final del primer cuarto. Sinanovi jugando el uno contra uno con el ONU. Le saca una cabeza, pero el ONU le saca un cuerpo prácticamente. Lima. 8 de posición. Ahí de nuevo Sinanovi en el poste bajo. Mal el rebote para Fran Robles. Nacho Martín, Robles. Edu Sánchez jugando con Quintero. Robles de 3. No, el rebote. ¿Para quién? Para Lima. Una posesión. 12 segundos restan Cobos. Aguanta Carlos Cobos. Hay que buscar algo ya. 5 segundos. Saca la falta de Fran Robles. Vale. Quedan 3 segundos. Ellos no tienen falta ya. Vamos a ver lo que se hace en 3 segundos. Mano a mano. El triple de Ernesto. Muy lejano. El palmeo que no está. Qué poquito ha faltado para que entrara el palmeo de Carlos Cobos. Bueno, pues 10-8. Marcador ridículo para un cuarto. Bueno, ridículo. Para un primer cuarto han salido totalmente frío los dos equipos, ¿no? Parece. Sí, yo creo que, bueno, Clínica está haciendo su trabajo, que es hacer el ritmo de partido que cree que más le conviene y el que se tiene que preocupar es Kai, ¿no? Que se supone que es el equipo superior y que tiene que sacar el partido. Entonces, conforme vayan pasando los minutos y la igualdad se siga manteniendo, más le va a pesar el partido a Kai. De momento... Ahora mismo son ellos los que tienen el problema. Sí, ya están interviniendo muchos jugadores por ambas partes y sin duda, pues, esto es porque ninguno de los dos entradores encuentra el equipo. Sí, bueno, yo creo que la rotación, el triple cambio de Kai ha sido una muestra de no estar satisfecho con el trabajo y un poco un cambio no muy normal. Las rotaciones de Clínica son más... quizás ahora Sinano y tenga un descanso ya. Y la rotación de Clínica ansiológica. Bueno, pues... Bueno, pues... La rotación de Clínica es ocho. Ventaja de dos para Clínica Rincón. Vamos a ver un número en el cuarto en el que Augusto Lima con tan solo cuatro puntos, al igual que Sinanovic, han sido los máximos anotadores del partido. La rotación mucho más repartida. Ahora sí nos escuchamos. Antes no oíamos nada. La rotación mucho más repartida. Decíamos que... Cuatro puntos a Augusto Lima, cuatro puntos para Sinanovic. Máximo anotador del primer cuarto. A ver si nos traen las estadísticas. Hay cambios en los grandes. Málic y Navajas. Málic jugador aún en Edad Junior. Lo tienes tú en el equipo, Eva. Pasaporte nacional. Y va a sacar Miki Cervera. Carlos Cobos. Sigue de base, Carlos Cobos. Nuevo buen entendimiento ahí con Ernesto Díaz. Se falló en esta primera posición estático. Han pasado solo siete segundos. Marcador ridículo. ¡10-8! Es el juego que le interesa al Clínica Rincón. Edu Sánchez. Presionándolo. En todo momento Carlos Cobos. Nacho Martín deja para Fran Robles que se ha chupado ya dos de tres y no ha notado ninguna. Sí, no es normal que Franci falle dos triples solo. Qué bien. Estuvo el resto de ahí para cortar la bola. Carlos Quintero se cae de que no hubo ayuda. Miki Cervera. ¡Sí! La canasta de Miki Cervera. 12-8. Ventaja de cuatro para el conjunto local. Se prepara Matías Lescano para saltar la cancha. Quinteros. Búscalo. ¡No! ¡Vaya! Muy bien leído está ahí el bloqueo y continuación. Y claramente Pardillo Malik que se ha comido la continuación al aro. Y creo que Carlos se ha lesionado. Carlos Cobos que está ahí. No hay un jugador que se queje habitualmente. Efectivamente. Ahí estaba... Tendrá que ser cambiado, ¿no? Se para el juego. Creo que si lo para el árbitro y no pasa un tiempo, un minuto, puede seguir un piso. Pues nada, ahí está. 12-10. 8-57 para el descanso. Presionando toda cancha. Vázquez Caix-Zalagoza y provocando esa pérdida de Kínica Rincón. Fran Robles que dice, esta bola es mía y le pidan paso, sí. Ya tenemos aquí la estadística del primer cuarto, pero vamos, casi todo valoración negativa. Suma Caix-Zalagoza a tres de valoración, ¿eh? Por diez Kínica Rincón, pero es curioso, ¿eh? Menos uno, Lescano. Menos dos, un jugador como Pablo Quinteros. Menos uno para Pedro Rivero y menos uno, Francis Robles. Muchos negativos ahí. El que más tiene tres de valoración, Darren Phillips. Pero vamos, tampoco es que Kínica sea para esas cohetes. Ahí está Melodía, que bien le ganó la espalda a la defensa de... Caix-Zalagoza y coge ventaja de cuatro el conjunto azárquico de 14-10. Ahora parece que hemos vuelto a defensa individual siempre. Antes hemos estado alternando. Y ahora en ese segundo cuarto parece que vamos a mantener la defensa individual. Ahora hay falta de Miki Cervera. Miki no tiene que ir tan agresivo con Lescano. Lescano no sale y tira, Lescano sale y bota. O sea, no tiene que ir tan cerca de él. Matías Lescano que promedia, pues, 10 puntos por partido entre temporada. Sí, luego en la temporada. Ha jugado solamente un partido. Que metió 16 puntos. Exacto. La semana pasada. La semana pasada. ¡Vaya triple! Quizá Edu Sánchez que... El triple de Edu Sánchez, primera canasta del base. Que no falla. Ahí tuvo sus más y sus menos. Navaja se hizo con la bola y ahora... Leic anota y le saca la falta personal a el ONU. La gananza de Malifal. Dos puntos para este jugador. Como decía ya con pasaporte comunitario. Juró la constitución junto a Rafa Freire. Nacional, nacional, nacional. Nacional, sí, sí. Juró la constitución, digo. Con Rafa Freire. Que está a puntito ya de tener el transfer, ¿no? Bueno. Es decir, eso es una leyenda urbana. No sé, dicen que esta semana se sabrá ya algo. Esperemos. Ha estado calentando con el equipo. Pero luego, pues, claro. No puede sentarse ahí mientras no se quiera que juegue como comunitario. Que podría hacerlo, ¿no? Bueno, no sé exactamente cómo va el reglamento. Cuál es la historia en concreto de Rafa. Pero se quiere esperar para que pueda jugar de nacional. Seleccionable. Seleccionable, sí. Ahí está Edu Sánchez presionándolo. Carlos Cobos. Ha tardado ocho segundos prácticamente en pasar de una cancha a otra. Muy bien, muy bien. Viene ahora Malí en la defensa del bloqueo. Y luego se ha principiado agresivo, ¿no? Pero ese tipo de falta no... Es una falta de exceso que siempre es agradable, ¿no? No como el mata anterior que no llegó ni lo vio. Primera falta de Malik. Pues mira, este quinteto que tiene ahora mismo en pista en clínica es un orgullo para todos los entrenadores del club, ¿no? Sí. Navaja es el veterano, que es de Churriana. Y ahí está compitiendo con todo un Kais Zaragoza, ¿no? Así es. Ahí está jugando Nacho Martín buscando el ONU. Esa casa afuera para Francis Roble. Que bien le cierra a Carlos Cobos. El lanzamiento de Fran en la bola que le llegó a el ONU. Y la falta para Ernesto Díaz. Nos estamos desajustando mucho en la defensa y no conseguimos luego cerrar el rebote. Nos olvidamos de que además del tiro, luego tenemos que bloquear duros y coger el balón. Bueno, pues la producción cambio, se marchó Malifal y entró de nuevo en cancha Augusto César Lima. El ONU que no tiene su fuerte en los ceros libres, ¿no? Llega un 22% en esta temporada. Ahí está corroborándolo. Pero el rebote, si se lo regalan a Fran Robles, pues mal va la cosa. Este es el lunar, ¿no? El lunar de este partido está haciendo hasta ahora para clínicas el tema del rebote. Sí, pero ha cogido cinco en ataque, ¿eh? Pasa que ha cedido cuatro también en defensa. Otro rebote para el ONU. Vuelta a empezar, nueva posición. El triplazo de Edu Sánchez. ¡Ahí está! El único que anota de tres hoy. Eduardo Sánchez, segundo triple del jugador de Cáizarabosta, que empata el partido. Dos triples de Edu Sánchez, empatan el partido. Navaja, Cervera. Ahí está Lima. No anota. Se precipitó, tenía abierto en esquina un tiro cómodo. ¿Cuándo Matías Lezcano? Se bloqueó en llegada. Matías que busca siempre penetración. Edu Sánchez. Fran Robles en el poste bajo le pide Nacho Martín. Ahí está Nacho. Ahí Ernesto tardó en saltar. ¡Qué bien se ha movido Nacho Martín! ¡Qué bien lo ha hecho! Anotando la canasta y habrá tiempo muerto, tiempo muerto en cancha. De Paco Oriole. Alejandro Navaja necesita ayuda con la defensa de Nacho Martín en poste bajo. Y Ernesto tardó en saltar al drible. Entonces Nacho tuvo posibilidad de dar varios botes y metió a la pintura. Que el partido ha sido de 0-8, ¿no? Sí, el ritmo del partido lo está dominando. Kai Edu Sánchez está dirigiendo con mucha maestría a sus compañeros y está imponiendo su veteranía y su buen hacer. Y nosotros estamos un poquito precipitados, ¿no? No estamos consiguiendo. Según la rotación exterior, Carlos no está consiguiendo. Cuernos, se pone en el lado derecho. Se refiende, que defienda Francia. Y de todos metéis, puerto atrás. Nos ponemos aquí arriba, puerto atrás. ¿Vale? Se va por aquí. Puerta atrás. Después, cuando jugamos a carados. Si sigue Francia en campo no ha aprovechado nada. Pero solo es la primera a recibir fuera. Y luego la segunda lo hace. Y si no, 0-0 abajo y todo abierto. Venga, venga, vamos a aprovechar. ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Bueno, pues... El tiempo muerto de Paco Orioles. El tiempo muerto que hemos podido escuchar gracias a los apartamentos turísticos en la Casa de la Cita.com. Buen sitio para quedarse en Velo, en Málaga. Bueno, ya sabemos que hay que apretar en defensa. No hay que relajarse. Un equipo tan experimentado como este, Kai Zaragoza, pues cualquier duda... Es una pena, porque estamos consiguiendo que hagan malos tiros, que sus ataques sean espesos. Sí, no están finos tampoco. Y el tema del rebote ofensivo es lo que les está dando vida. Es una pena. Los dos triples de Edu Sánchez porque le han dado vida al conjunto Maño. Ahí está jugando Miki Cervera. Ahí está jugándose el triple. No, el rebote, el ataque de Ernesto Díaz. Lo leyó Ernesto, jugador que conoce bien, ¿no? Pero Miki quiere atacar a Nacho. ¡Vaya penetración y vaya gorro de Lonú! Bueno. Cuidado con mete dobles ahí Edu Sánchez, ¿no? Falló en la defensa ahí, Carlos. Presionando Clínicas. Saltan dos. Bien. Como mete su trabajo, Carlos. Y la falta de Ernesto Martín que reconoce. Claramente. Este es el partido de Clínicas. En la pelea, la selección de tiro, el intentar siempre morir en rebote ofensivo. Y lo único que se está saliendo del guión es el no conseguir asegurar nuestro rebote. En defensa. Ahora hay... Posibilidad de igualar un partido que ha remontado del 16 y hemos pasado al 16-18. Remontado el conjunto, Maño. Ahí está jugando Ernesto Díaz buscando el bloqueo arriba de Ale Navaja. Sale bien del bloqueo Ale. Busca el galón interior para Augusto. Y como le robó la cartera a Matías Alezcano. ¡Corre, Matías! Muy inteligente. Le cierra bien Ale Navaja. Bien, Alejandro. Estamos desajustados. Matías va a atacar a Alejandro. Ahí está Nacho Martín. O Nacho Cervera, bien a gusto. La bola para el ONU y no hay quien pare, menos Ernesto. Bien a la ayuda Augusto, pero Ernesto se quedó detrás, creo que ya está un poco cansado. Ernesto se quedó detrás del grande. Entonces, una vez que recibe el grande no tiene nada que hacer. Ernesto tiene que intentar anticiparse. Pues 0-10. El parcial. Bueno, ahora el pase. Muy bien, Ernesto. Muy bien, Alejandro. Ganándole la espalda a Nacho Martín. Muy buena jugada. La asistencia de Ernesto. La canasta de Navajas. Bien a gusto. A Carlos le van a evitar falta. Es el mismo gesto, Carlos. Siempre. Nunca falta. Es un grande. Un grande en todos los sentidos. Y vuelve Zamora. Ahí está Jornam. Y Adri. Que se marchó muy pronto con dos faltas, el venezolano. Sí, se deshace el cambio anterior. La pareja Adri Zamora-Carlos Ernesto. Creo que los han hecho un buen trabajo. Y bueno, su rotación han dado 6-7 minutos. Han estado un poco cansados. Y ahora la segunda batería. Ahí está jugando Francis Robles. Darren Phillips. Luchando con Ale Navajas. Prepárate, bien. Que sería un niño cuando... Estaría allí en la grada de Ciudad Jardín viendo a Darren Phillips. Bueno, ya me carpenas. Sí, Ale yo creo que incluso puede haberse compartido. Ale, si te lo chupisteis. Igual hasta coincidió. Era juvenil cuando Dipi estaba aquí con Bosa. Ahí está Augusto Lima. Le va a atacar. Ahí con decisión. ¿Cómo se mueve? ¡Qué bien se mueve Augusto Lima! Empada el partido, Augusto. Muy bien. La defensa de Kai presupone que en uno contra uno Augusto Lima no va a meter canasta. Y no hay ayudas. Y Augusto pues lo aprovecha. Grande. Ahora se le fue la bola a Aronuz. Zamora busca Cervera. Deja que saca. Pero le dio en el pie el último instante a Cervera. Ahora hay cambio. Se marcha Fran Robles. Entra Pablo Quinteros. También entra Pedro Rivero en lugar de Edu Sánchez. Doble cambio. Empate a 20. 3.36 para el descanso. Nuestro recuerdo desde aquí también para un seguidor del Clínica. Fran Ortega, nuestro también colaborador en los medios y que lo está pasando mal. Enfermedad del padre. Desde aquí nuestra cercanía. En estos duros momentos para nuestro amigo Fran Ortega. 20-20. Tiros libres para DP. Anota el primero. ¿Tanto monstruo tiene? Anoto los dos. Ahí está jugando Zamora. Se la juega y saca la falta de LONU. Que va a ser la primera. Es importante que Zamora se sienta cómoda en pista porque es un referente ofensivo del equipo en la línea exterior. Tanto él como Cervera. Y este tipo de acciones que no ha metido pero le ha sacado falta. Si ya la suma libre va a ayudarle a ir entrando en partido. Y te puedo asegurar que Zamora en partido es un killer. Un auténtico killer. Anota el primero, Jordan. Falló el segundo, el rebote, pero hay falta. Falta clara de Kiefer. Le pegó un manotazo a Navajas. Navajas están todas. Navajas se compró un protector dental y desde entonces se presta todo. No le importa que le peguen. Y transmite la garra al equipo. Posibilidad de ponerse por delante en clínicas. Ahí está Jordan Zamora. Se la juega el solito. Deja hacia atrás para Adrián Fuentes. No se juega el triple a Magaracino. Tiro el rebote para... ¿Quién? Para Kiefer. Ahora la falta le toca a Navajas. Sí. Se la pitan. Ha peleado bien. Luego ya te coge en el brazo y ya está perdido. Adri se ha precipitado un poco. Él lo sabe. Paco se lo está diciendo. Quedaban 14 segundos. No, quizás no era necesario ese tiro trasbote de tres. Y segunda falta de Ale. De Ale Navajas. El de Churriana. Compasado en EVE Gemalaga, ¿no es? Es cierto. De hecho, Ale llega a NG. Es un caso curioso. Llega con 16, 17 años. Empieza a jugar a la Bonesa en serio. Y empieza a jugar en el EVG, que es un filial del club. Y a la siguiente salta a ser el junior del club que entrena con el ACB. Mark Kiefer no es de los mejores porcentajes de su equipo en tiro libre. Aquí el primero ha tirado la tabla. Y ha metido. Falló el segundo. Tiene un 14% de medio. Sí, hay que tirarse al suelo. Eso es lo que no nos deben ganar nunca. Pues al final la bola para Zaragoza. Tírate. Pero fíjate de qué manera. Al final se quita de en medio al defensor Mateo Alejano de esa manera que han visto. No podemos permitir que esos balones no los cojan. Lanzamiento de Quintero es el rebote en ataque de Kiefer y la canasta. Al final no ha conseguido rebotear ni casi levantar los brazos. Ahí está Adri Fuentes. Cervera. Creo que hemos pedido una cosa y nos hemos confundido. Estamos ya solucionando bien. Ahí está la canasta de Miki Cervera. A dos se pone Clínica. 23-25. Volvemos a la zona. Planteamiento inicial. Ahí está jugando Pedro Rivero. Darren Phillips. Rivero. Volviendo la posesión. Cinco. Circulan por fuera de línea de tres y rebañó la bola Sinalovic. Yo ahí creo que hasta la puede sacar. Pero me refiero a cogerla, no echarla fuera. Si la llega a coger le pitan que vale. Seguro. Bueno. 1'45 para el descanso. 23-25. Ventaja de dos para baloncesto. Caí Zaragoza. Rivero. Quinteros. Lezcano. Filip. Vaya tiro que te hace. Por poca nota. Sinanovic. Que coge un rebote. Ahí está Zamora. Que se hizo un pequeño lío con ese bote. Al final tocó Kiefer. Y hay bola para Clínicas. Hemos tenido fortuna porque ahí Jordan ha entrado forzado. Y Kiefer ha rozado un poco con el tobillo. Pero si no... Se la comía. 14 segundos. Ahí está Sinanovic. Adri Fuentes. Amaga. Juega desde arriba. 6 segundos. Hay que buscar. Hay que buscar aro. 4. Pero pierde. Pierde la bola. Se la lleva Quintero. Juega rápido ahí Pedro Rivero. Vaya pase. De aquella manera Mateo Lescano buscó a Pedro Rivero. Y vuelta a empezar. Ya quedan 15 segundos. Se rehace bien la defensa del Clínicas. Botando la bola. Pedro Rivero. La presión de Adri Fuentes. Darren Filly en el poste alto. Se busca lanzamiento cómodo para él. Porque lo suele hacer. Y la canasta de Darren Filly. Augusto tiene que conseguir meterse en ese tiro. Se ha quedado con los brazos abajo. DP ha parado el dribbling. Han tirado solo. Y Augusto con los brazos abajo. Tiene que salir y ser duro. Y estar brazos arriba. Pues ahí está jugando Miki Cervera. Restarán al menos dos posesiones para el descanso. Jugando Adri Fuentes para Sinanovic. Amaga el lanzamiento. Podemos sacar falta aquí. Sinanovic que vaya duro. Ahí va jugando el medio gancho. A una mano. Falla la bola para Lescano. La transición rápida para Darren Filly. Sí, la canasta Darren Filly. 23-29. Tenemos una posesión. A ver qué hacemos. Ha cogido ventaja. Alcai en esta resta final de la primera parte. 9 segundos jugando Jordan Zamora. Se la va a jugar el venezolano. Vaya forma de jugársela. 3-2-2-2-3. Va a buscar el bloqueo de Sinanovic. Va a lanzar de 3-3. No. Final de la primera parte. Línea y Garrincón. 23-23. BasketKey Salagosa. 29. Ventaja de 6 puntos. Gracias a esas dos últimas acciones de Filly. Porque el partido podía haber llegado al descanso con igualdad. Pero estas dos acciones cuestan esa ventaja de 6. De verdad que es casi el único momento. Que acá ya está por delante. ¿Verdad? Y además el de mayor distancia. Sí, sí. La máxima ventaja han sido estos 6 puntos. Había conseguido 4 con 16-20 en toda la primera parte. Solamente 2. En cambio el Clínica sí había llegado a tener también esos 6 puntos. Por lo tanto es la máxima renta tanto para uno como para otro equipo. Pues nosotros vamos a cortar la revisión. Vamos a dejarles por un instante. Recuerden. Volvemos en apenas 10 minutos. El marcador 23. Clínica Rincón, Axarquía. 29. Caís Salagosa. Para ver lo que da decir la segunda parte. Bueno. Bueno, luego tenemos aquí las estadísticas de la primera mitad. Y es destacable lo que decíamos, los 6-75. ¿Cómo hacen daño, eh? Sí, bueno, el porcentaje del 6-75 nos llevamos un 0%. Pero bueno, Paco está muy molesto y... 0 de 7, eh. 0 de 7. Sí. Ha habido bronca en vestuario porque hemos consentido muchos segundos tiros. Hemos tenido pérdidas y bueno, no nos gusta eso. 23-29. Ventaja de 6 para Básquet Caís Salagoza. Jugando Matías Lejano, que no veíamos bien con el órbito, pero tenemos delante el andaluz. En este caso, Mariano Martín Palomo. Saca la bola, Matías Lezcano para Pedro Rivera. Lanzamiento cómodo desde ahí. ¡No falla Darren Phillip! Sí, ha estado muy seguro, muy frío. Ha retado al defensor y muy cómodo. Desde lo alto de la botella no falla este hombre de esos 6 metros prácticamente. Lanzamiento de la de Lima. No, el rebote para Pablo Quintero. Se pone la cosa regular. Estamos empezando en esta segunda parte, claro está. Ahora vamos a ver lo que necesita la falta. Estamos en una situación de partido complicada y para el Instituto de Fertilidad creo que es el momento en el que Cae puede romper el partido. Entonces estamos en una situación difícil. El tiempo que Cae ha estado dormido no lo hemos podido aprovechar y ahora 8 puntos pueden empezar a hacerlo, jugar a ellos más cómodos y a nosotros más difícil. Pues ahí está el señor Kiefer. Ese que falla muchos tiros libres pues queda notado el primero. Es que la técnica que tiene es mortal, ¿eh? Sí, la verdad que yo muchas veces, con Malí que lo sufro, no entiendo cómo se pueden tener porcentaje de tiro tan... y esas mecánicas tan extrañas, ¿no? 23-32, máxima en el partido para el conjunto del CAI. Sí, situación difícil para el Instituto. Y otra bola que roba el conjunto aragonés en la transición. Pablo Quintero, hasta adentro. 23-34. Ellos se están soltando y ahora mismo están dominando ellos totalmente el ritmo de partido. Y están siendo los poderosos que se les presupone. Primera canasta de Pablo Quintero en todo el partido, ¿eh? Es curioso. Sí. Ha tenido que esperar la segunda parte. Ellos nos dominaron por dentro. En realidad los defensores exteriores de clínicas son difíciles de batir. Y yo creo que la línea exterior va a ser escolta. A ningún rival le gusta jugar con clínicas porque tener delante a Fuentes, Movilla, Cobos, Ernesto, es algo difícil de rebasar. En la estadística, 12 pérdidas clínicas, Rincón, 11, Caiz, Zaragoza en una primera parte, ¿eh? Muchísimas, muchas, muchas, muchas. Ahí está Chirano, viene en el poste bajo, jugando el uno contra uno con Olonú, sacó ese gancheto a brazo. Hay que conseguir eso. En la primera parte no lo ha hecho. Ellos no están haciendo trapa en poste bajo. Entonces nuestros grandes tienen que conseguir sumar cada vez que reciban o crear ventaja. Seis puntos para Zinanovic. Jugando. Pedro Rivero buscando a Matías Lescano junto a ellos. Ranzamora. Lescano va a penetrar. Se frena. Lanzamiento. El rebote en ataque de Olonú. Le cerró Zinanovic y Pazos. Claro. Sí. Te hemos visto, señor Olonú. Te hemos visto pillado. Estábamos aquí al lado. Sí, señor. Un rebote más que nos cogen. Tenemos que conseguir ajustar. Sí, sí. Ya, pues... Con este 11 rebotes en ataque. No. Para el Caiz, Zaragoza. No ayuda nada al corazón de Paco Uriol en este tipo de situación. ¿Cómo viven los partidos? Es un crack. Totalmente. Ahí está Zinanovic. Siete de posición. Saca para la movilla de tres. Pero... ¿Cómo mete ese triple sacando la bola desde el suelo? Pues sí, señor. Lo necesitaba. Lleva un porcentaje en la competición hasta ahora no bueno. Y Pablo, te recuerdo el día de los barrios. Como entra en racha, pues... Pues sumada a su calidad defensiva y a su lectura de juego, pues encima las mete... Primer triple del Clínica Rincón en todo el partido. ¡Ah! Ahora la falta le cae a Zamora. Ha dicho, ¡otra vez! Sí. Y es que lleva ya tres faltas Jordan Zamora. ¿No? Sí. Ha bajado el brazo y los árbitros no te consienten. Tres no, cuatro. No, cuatro, cuatro. Perdón, cuatro. Llevaba tres y con esta cuatro. Él es consciente de eso y protesta, ¿no? Un poco frustrado. Pero los árbitros no consienten que bajen la pelota. Aunque toques balón, no te consiente que bajen los brazos. Perdón. A 7'15 del final del tercer cuarto. Se marcha al banquillo con cuatro faltas Zamora. Los tiros libres para Darren Phillips. D.P. está haciendo un partido muy serio. Está totalmente metido en partido. Empezó como todos, un poquito frío y distante. Pero se ha ido metiendo poco a poco en partido. Y la verdad que está haciéndonos daño. ¡Vaya jugada ahora! ¡Carlitos Cobos! Ahora se ha castigado a Pedro Rivero en el uno contra uno. Y las ayudas no han aparecido. Pero está pidiendo Rivero, ayudadme por favor. Y discutiendo con el grande, con el uno. Ha sido la primera canasta de Carlos Cobos. Y que dispondrá de más de un adicional. Ahí está. Anotando y colocando el 31-36. Clínica está consiguiendo aguantar, aguantar el chaparrón. Que no se vaya a caer. Y es una buena señal. Y la ventaja de 5. Ahora para el conjunto Maño, jugando el escano. Volvemos a presión y zona. Ahí Sinanovic. Vale la falta de Sinanovic. Un poco inteligente. Lo tiene ahí, está votando. No tiene que ir a robar la pelota. Si fuera inteligente estaría en la CB, posiblemente. Quizás, sí. Y vamos, viene a ayudar y mucho a este equipo Sinanovic. El triple que entra de Pablo Quinteros. Parece que empieza a entonarse este jugador. Que no había aparecido prácticamente en todo el partido. Lo dedica al fisio como los goles en fútbol. Ahí está Lima. Falta de Dipi. A Dipi se le está permitiendo. Vaya palmejo ahora de Sinanovic. Pero bonito el movimiento de Lima. Los árbitros le están permitiendo a Dipi que meta el codo. Que su tronco se inclina hacia adelante. 33-39. Seis arriba. Salagoza. Quinteros amaga el triple. Y cuidado. Piso la línea. Que de a punto estuvo de hacerse daño Sinanovic. Pero pisó ahí a Quinteros. Hay bola para Clínicas. El entrenador de Cáceres ya hizo un vídeo al respeto. Piti Hurtado. En su página web. Que seguro le conoce. Y hacía las veces que su equipo había sufrido esta misma jugada. La de pisar la línea. Sufrido los 6.75. Porque a la línea de banda se le queda pequeño el campo y se salen fuera. Eso es lo que le ha pasado a Quinteros ahora. Ahí está Movilla. Sacando para Carlos Covey. Presionando Pedro Rivera a toda cancha. Pasó de campo a campo para... Jugada rápidamente en esa transición. Ataque. Mal el pase ahora de Cervera. Pero dio en el pie y le da la bola al colegiado manchego al conjunto exárquico. Sí. Miki ha forzado. Y luego su lectura de juego no ha sido la correcta. Y bueno. Hemos tenido fortuna. Miki Cervera que vaya segundo cuarto. Cinco minutos de segundo cuarto que hizo contra Tenerife. Increíble. En cinco minutos se fue a los 16 puntos. Ahí está Miki. De tres. Le han tocado, le han punteado el triple. El ONU lo dispondrá de tres tiros libres. Siempre es el ONU por cierto el que hace esa falta. A Zamora igual. Es la segunda falta del ONU. Bueno, a Zamora lo tenemos en banquillo por faltas. A ver si Miki es el anotador exterior que necesitamos en el partido de hoy y entra en partido. No anota el primer tiro libre Miki Cervera. Tiene dos más. Ahí le dice algo Sinanovic para darle confianza al chaval de Junior que ya ha tenido la oportunidad de viajar con Unicaja. En este primer año de estancia en Málaga. Sí, señor. Jugador joven y que para ellos es difícil mantener la regularidad. Por eso son jóvenes. Miki Cervera que debutó en Lévoro el año pasado aquí en Málaga. Sí, señor. Con Mallorca. Jugando de uno ante la ausencia de Riera. Especialmente. Y sumó con mucha facilidad ocho puntos. Tenía junto al lado a Ito y me preguntaba quién es ese número. Mira, ya lo tienes aquí. Éramos, lo conocía, ¿eh? Simplemente que le sonaba la cara y no recordaba quién era. Miki es un caso. ¡Vaya jugón de... Darren Phillips. La experiencia es un grado. Cómo se mueve, como por su casa ahí en la zona. 12 puntos ya Darren Phillips y no me fallan las cuentas. Paco está pidiendo, entre otras cosas, que no se asfalte Canasta. Le está pidiendo a Ale que sea más duro. 14 puntos Darren Phillips. Y con este tiro libre, 15. Y mantiene ahora la ventaja de 7. 35-42 para Zaragoza. A ver si conseguimos atacarle. Está en una falta que está cómodo. Buscarlo a él y atacarle un poquito. Ahí lo tienes. Bajas de 3. No. Ahí se hizo para llevarse la bola Pedro Rivera del hueco necesario para lo quintero a penetrar. Aguanta, busca el Onub. Vamos. El rebote en ataque de nuevo de el Onub. ¡Vaya gorro! Por aquí no pasa. Lo ha dicho Sinanovic. Sí, señor. Así nos gusta. Vamos, vamos, vamos. Están dormidos. Ahí corre Pablo Movilla. El bloqueo de aquella manera. Sinanovic, el triple de Movilla. No. Todo el rebote para el Onub. Se desespera. Se desespera. Se desespera. Sí, porque lo ve, lo ve. Lo ve que la va a meter. Ahora la bola para. Ninguno de lo ha visto. Lo ha echado a suerte. Lo ha echado a suerte. Porque se han pillado los dos con el que hay y dice, ¿para dónde pitamos? Estas son las cosas que frustran con los árbitros, ¿no? Que cometen errores de no estar atentos al partido. Estar atentos a otras cosas y no a la pelota. Sí, sí. A lo básico. Lo han dejado para el tercer árbitro. Rebasamos ya el ecuador de este tercer cuarto. La bola para. Filipe. Es que la engancha toda. Sí, en ella ni ha levantado los brazos. Y es que es difícil. 17 puntos de Arren Filipe. 35-44. Nueve arriba. Para Kai Zaragoza. Navaja. Cervera de tres. Vamos, corta. No, el rebote para el palmero de Navaja. Cervera. Busca a Movilla. Bascula bien la bola. Sin Anubis. ¿Cómo falla eso? Falta de D.Pi. Qué gran trabajo de Navaja que estaba bloqueando a D.Pi. Ha dejado a Ness ya solo. Y Ness ya ha dudado. Ha fallado por... Gracias al trabajo de Navaja. Hemos conseguido el rebote ofensivo y la falta de D.Pi. Ha metido ahí el cuerpo, el culo y todo Navaja. Para dejarle el hueco a Sin Anubis. Sí. ¿Y cómo nos falla? Ahí está Cervera. Estamos castigando a D.Pi. Sí, pero lleva 17 puntos. Y ahora en la segunda falta y a ver si le metemos la tercera que lo siente. Ahora se le fue la bola Cervera. No, no, no lo ve Paco. No lo ve Paco. No lo ve Paco. El tiempo muerto de Paco Orioles, ese tiempo muerto, que nos ofrece esos apartamentos turísticos. La Casa de las Citas, lo pueden ver en lacasadelacita.com. Y lo vamos a escuchar ahora con el micrófono de nuestro compañero, Juan Antonio Chávez. A ver lo que dice Paco Orioles. Nadie cambia por Carlos. Augusto cambia por Ness. Vamos a ver, hombre a hombre, hombre a hombre. A ver, Movi, tío. No te pares tanto a botar para tirar tus triples. Va en carrera. Movi, tú lo que has hecho a Adriño antes. Vete a la derecha, sal. Vete a la derecha, tío. Que lo hacía una mierda, carlinquero. Atácale, hombre. Atácale. Que coño no te espera para tirar un triples, joder. Pero, ¿qué le quieres hacer, joder? Vamos a ver. Llevo su apelación. Un tío que ha tocado la pelota. Es porque este está suelo. Hay que pasar la bola. Vamos, tío. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, hombre. Vamos. Ticarro lateral. Ticarro lateral. Con Mickey. Pero muy rápido. Vamos mandando. Dos lados. Dos lados. Dos lados flacos. Con él y corriendo hacia adentro. Vale, ticarro lateral. Salida, ticarro lateral. Si no, low. Si no, low. Hombre, hombre. Solo, solo en fondo. Lo ponemos para abajo. Yo creo que la primera parte de lo que ha dicho Paco no hace falta traducirlo. Sí, el enfado monumental. El lenguaje antiguo, sí. Y bueno, le pedía sobre todo a Pablo Movilla las situaciones de parar votando. Es verdad que hemos votado demasiado en estos ataques. Y le pedía que fuera más directo al aro, más penetración, a crear ventajas. Y luego ya decidía en función de lo que hiciera la defensa. Pero es verdad que estábamos jugando un poquito balón mano. Ahí está Navajas de tres. No, el rebote. Pero claro, si el pívote la juega de tres. No, bueno, eso no está mal. Ahí está Fuentes robando la bola. Vaya movimiento de mano que ha hecho Miki Cerveza que no se atreve. Y Paco Uriolay le ha faltado saltar la cancha para entrar. Vamos. Navajas en el poste bajo. Busca apoyo. Ahí está Dri Fuentes. Ataca al grande. Nueve de posición. Ahora hay falta de Phillips. Pues Adri Arroba ya su primer balón. Si no recuerdo más es el máximo ladrón de la competición. Y a ver si desde la defensa como siempre entra en partido. Lo fue también de la jornada pasada. Tercera de Dipi. A ver si lo sientan. De los cielos libres para Alejandro Navajas. Ya va Dipi a banquillo. Anota el primero Navajas. El tema de que tire el triple, el grande, no es problema. Siempre que el otro grande y alguno en el exterior vaya a rebote. Y a los grandes les cuesta defender esa situación. Vuelve Francis Robles. Vuelve Nacho Martín. Volvemos a presionar. Presionando toda la cancha. Y Pablo Movilla la subida de la bola de Edu Sánchez. Y pita en pasos. Pasos de Edu Sánchez. La queja de Pablo Quinteros. Adri Fuentes con la bola. Estamos en otra opción de meternos en partido de nueve. De bajar los nueve puntos. Castigando Quintero uno contra uno. Nacho Martín. Ahora muy buena lectura. No entra el triple de Movilla el rebote. Bueno, el ataque ahora del... Si se hace una buena selección de tiros hay muchas más opciones de rebote ofensivo. Como ha ocurrido en esta situación. Movilla se la juega de un last pase para Navajas. Ya comete pasos, pasos, pasos. Se ha visto bastante claro. Dice que no, pero sí. 37-46. 2-34 para el final del tercer cuarto. Un tanteo pues un tanto ridículo. Pero... Sirve. Bueno, quiere decir que la defensa... Oh, una pena. Se llevaba la bola de Fuentes. Pero le pitan falta. Paco Orioles que tiene ahí su queja al colegiado. Mariano Martín Palomo en este caso. Ahí va a hablar con el... Sí, porque ha sido más tropiezo de Francis. Y Paco le está diciendo que también le llame la atención al entrenador de Kai. Que es el que ha protestado más veces hasta ahora. Madrid Fuentes se está sintiendo mejor que en su primera rotación. Y es muy importante para el equipo. Todo lo que él puede dar. Desde atrás lo que transmite a los compañeros. Anota el primero Fran Robles. Solo necesitamos un poquito más de acierto en el lanzamiento exterior. Su primer punto en el partido de hoy. Anota los dos. Vamos a jugar para Pablo ahora. Atacar a Francis. Cervera aguanta. Nueve de posición. Ahí lo tiene. La va a jugar cómodo, pero no mete. Y la falta pues le toca... Bien, dos tiros libres para Navajas. A Nacho Martín. La verdad es que ha sido... Ha tenido su forcejeo ahí. Le ha enseñado la falta al pivot. Otra que saca a Gladiator. Del Kai. Y ahora... Técnica. Pues mira, gracias a Navajas. Si no me equivoco, vamos a tener cuatro libres y posición. Vean la cara que se le queda a José Luis Dabón. La protesta de Pablo Quintero. Y vamos a ver cómo aprovechan esta jugada. Clínica Rincón de Zarquía. En la línea de tiros libres, Ale Navajas. Anota el primero. Sigue anotando Ale Navajas. Ahora tiene otros dos por la técnica banquillo. A vos se está mirando al árbitro. Quiere que le mire, que le diga algo. Falló el cuarto. Qué pena. 40-48. Y ahora posición. Pablo Mevilla. Y el José Luis Dabón sigue hablando con el árbitro. Augusto Lima. Vamos. Hasta adentro. No entra. Buscó más la falta que el aro. Y al final ni una cosa ni otra. Entró con mano izquierda. Que con mano izquierda siempre es más difícil. Pero es verdad que... Cuidado, Edu. Se pasó de frenada ahí. Pablo Quintero. 11 segundos de posición. Ahí está Quintero. Saca la bola. Mete la mano. Pablo Mevilla. Muy bien. El espíritu del clínica está vivo. Navaja, Movilla, Adri están cómodos. Y ellos tres hacen difícil a cualquier rival sumar en este aro. Vamos. El triple de Nacho Martín. Bloqueo. Y el rebote para Movilla. A punto de estupar de cogerlo. El Unú, pero finalmente... Navaja se está adentro. Nacho no puede con él. ¡Para Pedrada! Sí. El rebote del Unú. Corre, Fran Robles. Se la va a jugar... ...hasta adentro. 40-50. Se han oído los aficionados de Robles, ¿eh? Sí, sí. Métela. Bien, dos tiros libres para Miki. Seguimos estando vivos en el partido. Estamos a 1-04 del final del tercer cuarto. Se marcha Ale Navaja. Centra Sinanovic. Y Paco que le pide a Ale lo mismo, que delante suya no le meta una canasta, nada y una bandeja. Esa última penetración de Franci es verdad que no ha estado duro. Salió en el Kai Zaragoza Matías Lezcano en lugar de Pablo Quinteros. Pues mira, en este quinteto me gusta de Kai en cuanto a nuestros intereses, pues considero que solo Edu puede sumar de fuera con garantía, ¿no? Que Franci es verdad que lleva un par de acciones positivas y es también imprevisible. Ahí está Miki Cervera, los tiros libres, anota el primero. Pero ni Quinteros ni DP en pista, creo que tenemos opciones. Anotó los dos Cervera. Volvemos a presionar. 42-50, ventaja de 8. A punto de robar a Adri Fuentes. Robles, Edu Sánchez. Ahora tienen que empezar a atacar, atacar la zona. 52 segundos para el final del tercer cuarto. Nacho Martín. La defensa ahí de Adri Fuentes. Vaya falta de Adri. Se la pitan a Adri. Es la tercera. Lo que no entiendo es por qué pita la falta y se queda mirándolo, para que el jugador proteste y pita la técnica o qué. Saca pecho, ¿no? Claro, entiendo por qué hacen eso los colegiados. Dale, Carlos Cobos. A cancha se marcha Adri Fuentes. El rebote. De Lima, falló el segundo tiro libre. Nacho Martín. Todo lo que sea mantenernos en 10 o menos es positivo. 38 segundos para el final del tercer cuarto. Cervera de base. Circunstancialmente está subiendo la bola. Buen pase para Sinalovic. Vaya jugada en el pase de Cervera. Y la buena continuación de la jugada de Sinalovic. Volvemos a presionar. Neycha un poquito más arriba. Vamos. 17 segundos. Solo una posición prácticamente. Sí, restarían dos segundos para Krikas y la gota en los jugadores del Kai Zaragoza. 7 de posición. Edu. Sánchez. 5. Falta. Ahora le pitan la falta a Sinalovic. Falta clara. La buscó Edu Sánchez y la consiguió. Edu Sánchez va a fallar un tiro libre. Este lo ha fallado. No me importaría equivocarme, por cierto. Venga, tenemos tiempo en 5 segundos. Tenemos tiempo de meter. Ahí está Edu Sánchez. Falla el segundo. El rebote. ¿Para quién? Para Carlos Cobos. Dale adelante. Un segundo. Tira. Tira. Cervera. ¡Sí! Vamos. Vamos. Tri... 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 Que levanta al público de Torre. ...Venera Albón. Y coloca a su equipo a 4 puntitos. 47-51. Vaya final del tercer cuarto. Ha salido de miedo, vamos. Perfecto, me gusta Me gusta ver las caras de los directivos de Zaragoza Me gusta ver las caras del jugador de Zaragoza Hacia el banquillo cabizbajos Y me gusta que quede un cuarto Y estemos a cuatro puntos de todo un CAI Zaragoza El primer triple de Miki Cervera en todo el partido Olvidaba Me gusta que Miki meta un triple importante Y pueda entrar en partido Seguido a una asistencia también muy buena Anotó Pablo Movilla 1 y ahora Miki Todavía falta por meter navajas Navajas, ¿no? Ese va a ser el clave ¿Qué tal la experiencia, Manolo? ¿Te va bien el micro? ¿Cómo te ves? Sí, estoy tranquilo Estrena de Manolo Trujillo con nosotros ¿Ha estado tu hermano Francis? Sí, está claro que no te voy a dar el show Que te puede dar él Bueno, pues 47-51 Si nos llegan las estadísticas de este tercer cuarto Todo por jugarse en este último Ahí ven el marcador Y bueno, Manolo Decíamos que estar en este momento de partido Cuatro abajo Lo hubiéramos firmado al empezar Totalmente Lo hubiéramos firmado en pretemporada Y está claro que Ellos han tenido su oportunidad de matar el partido Que ha sido el inicio del tercer cuarto Hemos estado bien DP cuando entra al campo tendrá tres faltas Y no dudo que le atacaremos Y todo el tiempo que pase Veo al entrenador de K Y a Vox muy pendiente de los árbitros Ahora vuelve a estar hablando Lo típico, ¿no? Ellos en vez están preocupados De que sus jugadores estén intensos Están más preocupados De que los árbitros Pues no le condicionen Supongo O algo así Y bueno Que ha ganado en pretemporada A todo un power test A estudiantes A equipo ACB Y bueno Que se supone que hay jugadores ACB Nacho Martín DP Lescano Rivero Quinteros Quinteros Jugadores que en su momento Tuvieron un contrato alto ¡Triple! Está con la muñeca caliente Miki Cervera Y que empiezan a sufrir Pues al Clínica Rincón A ese equipo que no Se coloca uno Clínica Rincón 50-51 La primera acción Pues mejor imposible 14 puntos Miki Cervera ya Ahí juega El Sánchez El triple del escano No entra el remoto ¿Quién va? ¿Por qué se fue Miki? ¿Por qué se fue? ¿Por qué está con los... Ahora le cerró Sinanovic Vamos ¿Y le falta Sinanovic? ¿Por qué se fue Miki El remoto? ¿Por qué Sinanovic No estaba con los brazos altos antes? Venga, vamos No perdonemos Bueno, pues Nueva posición para Kai Zaragoza Zona en el saque de fondo Ahí está Nacho Martín Saca para Francis Robles Pidió el triple Ahí lo tiene El triple de Francis Robles 7 puntos para Frank ¿Cómo era? No hay peor cuña Vamos ¡Vaya! Se le fue la bola a Lima Lleva tiempo sin entrar en acción Este jugador Ha estado tipo en el banco Pero cuando ha vuelto No se la ha visto No se la ha visto Ahí está Sinanovic Bien, que listo ¡Vaya jugada de Sinanovic! Al final va a ser listo ¿Y por qué no están a acceder? Y se van a ir Se van a ir A la accedetura De ahí todo lo ha tenido En la primera jornada de liga ¡Aguántalo! Nacho Martín La falta le cae Sí A gusto Ha ido a robar Se ha precipitado Y el momento que vas a robar Y no lo consigues Ya vas por detrás Pero bueno No es mala falta Como te decía antes Las faltas por exceso No son problemas ¿Sale Ernesto Díaz ¿Se va a hacer ver? No Se va a dar Pablo Movilla Para defender a Francis Paco conoce perfectamente a Francis Y no lo va a permitir Que entre el partido Y ponemos al mejor defensor De exteriores Del que disponemos Ahí está jugando Caixa La Goza Lescano para Aguántalo a gusto Ahí está Nacho Martín Junto a Augusto Lima Que bien se revuelve Nacho Martín Como doble la pase Para Kiefer Saca la bola Y le van a dar la canasta Matt Kiefer Y dispondrá de una adicional Una continuación Un poquito justita Creo que le pide a Paco Que no se meta en el campo Aunque sea para Arengar a los nuestros Bueno Kiefer no mete Reboteamos Pues ahí está El 2 más 1 de Kiefer 52-57 Ahí está jugando Adri Fuentes Busca la jugada personal Saca hacia afuera Para Ernesto Díaz Dobla de nuevo Para Adri Fuentes Aguanta la bola De Adri Busca la penetración Hasta adentro No, saca hacia afuera Lanzamiento de Ernesto No El rebote para Kiefer Era penetración De Adri a derecha Tenía la canasta Venga necesitamos Ahí está jugando Edo Sánchez Perdón Pedro Rivero Venga Robles Lanzamiento del escano No, el rebote Para Le tocó Ernesto Ahí le hizo una falta Que el árbitro no dio Le tocó el codo A punto de robar Rivero Juega Cervera Que viene a dejar pase Y la canasta Para Sinanobi Que lo celebra De la forma que han visto 14 puntos Sinanobi Máximo anotador del equipo Cervera está entrando en partido Está haciendo jugar al resto Sinanobi Dos acciones consecutivas positivas Kaino rompe el partido Ernesto con Robles Jugando Pedro Rivero Lezcano Lezcano no puede penetrar Su tiro no es efectivo A ver Martín de tres Se sale de dentro Vamos, vamos Corre, vamos Adri Fuente ¿Cómo se queda uno Cuando sale la bola así? Venga, venga Adri Fuente de tres No, qué pena el rebote No, llega a coger Ernesto Cifran Robles Adri es un valiente Nacho Martín Uno contra uno Apuesto por Lima Que viene el robo La bola a Lima Adri Fuente Se mete por el lado difícil Busca la penetración Y saca la falta Exacto Y si pita antideportiva Nadie la protesta ¿Verdad? Porque vamos La falta personal Que le queda Fran Robles Pablo por Cervera Quizás La segunda falta Y sale a cancha Pablo Modilla Por Mick Cervera Creo que es un minuto Vuelve Edipi Vuelve Edipi al campo Tres faltas Primero libre Ganota Adri Fuentes Ahora tenemos Ernesto con Robles Movilla con Quinteros Los dos primeros puntos De Adri Fuentes En todo el partido Presionamos Presionamos Se coloca uno Clínica Rincón Azarquía Seguimos con la presión Sale bien de la presión Caizaragosa Pedro River No ve a la Renfili Juega con Pablo Quinteros Los pesos pesados Ya del Caizaragosa En cancha Ay a gusto Va el ahorro Delivo por detrás Le robó la cartada Kiefer Posibilidad de ponerse Por delante Clínica Rincón Pablo Movilla No hay que precipitarse Sin Anovic El pase para Ernesto No Estaba solo No se lo esperaba Ernesto Juega Pablo Quinteros Está jugando el partido Aquí 56-57 5-50 Para el final Del partido La canasta De Pablo Quinteros 7 puntos Para Pablo Quinteros Ahora hay falta De Robles Se ha podido hacer daño Tanto uno como otro jugador Creo que Augusto Ha pedido cambio Lima Va a salir Navajas Se va a marchar Lima Va a salir Zamora Lleva mucho tiempo Sin jugar Jornal Zamora Desde que se marcharon Ha jugado solamente 13 minutos Casi 14 Jornal Zamora 56-59 Poste bajo contra Quinteros Ahora le saca la falta Zamora a Pablo Quinteros Arriesgó Zamora Zamora con cuatro faltas Juega el choque Y le sacó la falta En esta ocasión A un jugador tan experimentado Internacional Con su país Pablo Quinteros Ahí está Sinanovic Adri Fuentes ¿Cómo se mueve Adri Fuentes? La defensa de Aaron Phillips Vamos Ernesto Ernesto ¡Sí! ¡Triple! La dan de tres Empata el partido El Clínica Rincón Azarquía Adri levanta los brazos Pablo Quinteros Ruido en sordecedor En el pabellón Torredero de la Garbón Pablo Rivero Para dar el fili El uno contra uno La falta de navajas Lo han empujado Por detrás Y claro Lo han empujado Sinanovic A ver si sienta Lescano a Roble Se marcha Frank Roble Efectivamente Entra Lescano Ya a los pesos pesados En cancha Prefiero a Lescano Antes que a Roble Roble me parece Mucho más creativo En ataque Y más ofensivo 4.50 para el final Y estaba entrando Un partido Y creo que tenemos Que controlar a D.P. Porque está teniendo La cara de asesino Y no está fallando Entonces a ver Si le metemos en falta O conseguimos pararlo De alguna manera Ahí está Darren Phillips Que de momento En los tiros libres No falla 7 de 7 En tiros libres Darren Phillips 19 puntos Para este jugador 59.61 Para Kai Zaragoza Juega Jordan Zamora Crínicas que ha empatado Pero no se ha puesto Por delante Todavía En este último cuarto Ahí está Ernesto No falla El rebote Para Lescano Recibe ahí Y cómodo Kiefer Saca se fuera Para Lescano No entra El rebote Vaya falta de Filip Falta de D.P. clarísima Se ha quitado Con el codo Falta clarísima De D.P. Que ha pegado Un codazo A Navajas Se lo ha quitado Encima Vamos Pablo Quintero Va a volver Cervera Lanzamiento de 3 No El rebote Lo palmea a Navajas Se lo lleva A Philips Hasta dentro Philips Y vaya canastón De Philips 59.63 Y Dario Philips Que está Ya en los 21 puntos Sí Por la fortuna De Kai Si hay alguien Que justifica Su potencial Ahora el gorro De Kiefer Bien Vuelve Cervera Por Ernesto Cuatro abajo Cuatro minutos De marcha Ernesto Aún es posible A 3.47 Ese partido Que estamos ofreciendo En directo A través de FETV Canal online Directo De la Federación Española Baloncesto En diferido A través de Belevisa Televisión Y Telemar Presente de nuevo En el pabellón De Torre Benavar Jugando Sinanovic Padallor Zamora Amaga el triple Se lo juega Adri triple De Jordan Zamora Vuelve a gusto Creo que por navajas Vaya Nuevo robo de balón Que castigan con falta Adri Fuentes Cuarta falta De Adri Fuentes Técnica a Paco Urioles Técnica a Paco Urioles Técnica a Paco Urioles Cómo se pone esto Cómo se pone esto 62-63 La falta discutida Adri Fuentes Es curioso El árbitro que pita La técnica A vos Ahora viene Desde Desde lejos Y mientras Paco Está hablando Con el otro árbitro Le pita la falta Paco Así con Pense Se queda tranquilo El problema Es que Paco Está hablando Con el otro árbitro No con él Entonces No tiene que pintar Nada para pitar Esta técnica El segundo tiro libre Anotó el primero Pablo Quinteros Ahí está Con el segundo Canota también Y ahora habrá Nueva posición Para el conjunto Del CAI 62-65 Una técnica Claramente Para compensar Una falta técnica Claramente Para compensar La anterior Pues sí Ahí está jugando Pedro Rivero Con la bola Adri Fuentes Muy encima El ladrón de la liga Quinteros Se la juega No palmea bien Kiefer Ahora saca la falta Sinanovic Que protesta La jugada Zamora tiene que llegar Ahí Sinanovic hace la falta Y protesta Pues protesta toda Pero Zamora Tiene que llegar Ha habido ayudas Y él tiene que meterse Delante de Kiefer Bueno confiemos Que Kiefer le pueda Un poquito la presión Y que mínimo Haga un 50 Este 14% Que tiene en tiros libres Tiene que demostrarlo Es que la mecánica De tiro Es especial Vamos La ha metido La ha metido Y se ha puesto En 62-36 Cuatro arriba Para Caixa La Goza El partido está caliente El partido está caliente Y nosotros tenemos a Zamora Y Cervera en pista Que pueden en cualquier momento Desajustar Anotó los dos Al rival Hoy las mete Puede ser la noticia Del partido Pues en esos últimos Cuatro tiros libres Ha cogido ventaja De 5 Caixa La Goza Le digo Antonio Que Zamora Se está gustando Ahí está Lima Saca hacia afuera Cervera de 3 ¡Vamos! 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 Triple de Miki Cervera Se coloca a dos Clínicas Rincón Zamora se está gustando Cervera fino Lima tiene claro Cuál es su trabajo 17 puntos Miki Cervera Muy bien 65-67 Ahí está tomando nota Seguro Junto a Kim Costa Vamos Ahí está el escano Buscando el triple Pedro Rivero No El rebote de Sinalovic Estupendo Le falta al Clínicas Ponerse por delante Y estamos a 2.23 Hoy hay tiempo Y nos ponemos por delante Cuando quede 0-0-0-0 Sí, ¿verdad? Cuidado Miki Campo Protesta Miki Que había tocado Pablo Quintero Pero al parecer Dice el colegiado Que ha tocado en el pie Mac Kiefer A punto de robar Lima 2-0-5 para el final 6-5-6-7 Dos arriba Kai Zaragoza Vaya partido Que estamos viviendo En pabellón Torre de Vera Galvón 14 de posesión Paolo Quintero La defensa ahí Muy encima de Miki Cervera Ahora nos ve con el árbitro Paolo Quintero Deja para el Aaron Phillips Se la juega Vaya pedrada El rebote para Sinalovic Hay que correr Zamora Se tira el triple Se lo tira Se la juega de 3 Sí, 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 sí Detrás, detrás, detrás 68-67 Zamora Está cogiendo el truco A la línea de 3 Vaya triplazo Que coloca por delante El Clínica del Rincón Vamos a escuchar Paco Orioles Nos lo concede Como siempre En la casa de la cita Punto con ¿Qué dice Paco Orioles? Vamos a ver Andamos siempre Viene Contigo Y te vas para adentro Uno de los dos Pero no tiene media hora Botando Abrecándole Para que estén No se va a hacer Vale, te mueves Bloqueo Si va a hacer falta Corre adentro Los demás Preparan para el tiro Vale Solo estamos Hombre a hombre Todo lo que queda No hay ventaja No hay ventaja Hombre a hombre siempre Vendo por tres errores Tenemos dos tiempos Así que calma Me cago en la puta El cierre de rebote Lo pudo pensar Y con otro de rebote ganamos Vamos La fiesta que se está viviendo En este pabellón De Torre Benagalbón Donde gana de uno Clínica Rincón Sarquía Un minuto 47 segundos Para el final del partido Nos queja Y bueno La historia se repite El que para algunos Era el peor equipo De la competición Está poniendo en jaque A uno de los Mejores equipos Supuestamente De la competición Entre el duro Y el sordecedor La garganta la voy a dejar aquí Mi compañero Puede bajar un poco El ambiente Pero imposible 68-67 Un minuto 47 segundos Para el final Vaya final de partido Clínica Rincón Sarquía Arriba en el marcador Un Clínica Rincón Que Decía mi compañero Juan Ramón Padilla Que había anotado 35 puntos En 25 minutos Y lleva 32 En estos últimos 10 Magnífico 33 perdón Ahí Phillips Kiefer Robó la bola A Cervera No escucho nada Del audio No sé si está saliendo Ahora Ahora Si se escucha Ahora Los jugadores De calle Están bloqueados A excepción De DP Robles Edu Sánchez En banquillo Que eran los que estaban Más finos Sobre todo Francis Y bueno La dinámica de partido Creo que es totalmente Favorable ahora mismo A Clínica Y ahí está Zamora Buscando Si no lo vi El palmeo De Lima Tres arriba Clínica Rincón Sarquía El palmeo De Lima El triple De Quinteros Bien Paolo Apareciendo Diciendo Aquí estoy Que no me he ido Paolo Quinteros Un minuto 10 para el final 70 iguales Zamora Que se está gustando En sus acciones La busca En este caso Sinano Mísima Sí Qué velocidad Fuera defensa Todo ataque Un bloqueo directo Central Y ya está No hay más complicado Vamos a hacer lo mismo Desciende bien Miki Vuelve Sinano Miki Bien Ahora Personal Le cae A Sinanovic Muy bien Porque va aquí Se la tiró libre Ya ha metido antes dos Sería noticia Que volvieran a meterlos No son capaces En su defensa De controlar Nuestro bloqueo Directo Central Ahora le toca fallar Ahora le toca fallar Sí 46 segundos Para el final Señores 72 Clínica Rincón Sarquía 70 Caí Zaragoza ¿Cómo está el partido? Se lo está ofreciendo En directo FTV En diferido Televisa Televisión Y Telemar El primer tiro libre De Max Kiefer Que no entra Que no entra El ruido Esardecedor Hay que coger Ese rebote Hay que coger Ese rebote Segundo tiro libre De Max Kiefer Tampoco El rebote Filipe Paso Vaya falta Vaya falta Cita falta La quinta de Zamora Pide explicaciones Para Corrioles Movilla Aquí está Carlos Me da la sensación Que Movilla Se ha lesionado Por eso no hago el foot ahora Primer tiro libre Primer tiro libre que falla Filipe Seguimos pidiendo Hay que coger el rebote El lado positivo Es que DP Está en el tiro libre Con lo cual Es difícil que él lo coja Deberíamos ser capaces De cogerlo ahora Bien Anotó el segundo Venga Estamos por delante 72-71 Los dos equipos En bonus Volvemos a jugar Picanrol central Ahí está Cervera Le pide Zunanovic Hay tiempo para otro Aguanta Hay que anotar Si o si Va a castigar a la DP A ver Se la juega Cervera No El rebote Lo agarra Vamos No anota Segunda Tampoco anota Le quedan 21 segundos Alcai Puede aguantar hasta el final Una arriba Clínica Rincón Bueno Vamos a ver Hay que La falta rápida De Miki Cervera Bueno Bueno A ver las decisiones Miki Quizás es su rebote Haber salido Y apurar los 20 segundos Pero es verdad Que era un tiro Relativamente cómodo Y nos poníamos Tres arriba Ahora la falta Bueno Para Pablo Quintero Está bien Nada menos Es una decisión valiente Porque Apostamos nosotros Por tener la última posesión Y decidir nosotros El partido Bien Si entra Paco pide tiempo Ahí está Anotó el primero Igual a 72 Pues ahí está El tiempo muerto Solicitado por Paco Orioles Uno arriba Alcai Pablo Quintero Anotó los dos tiros libres Y vamos a ver Si podemos escuchar Esta vez El tiempo muerto Antes fue imposible Tiempo muerto Que escuchamos Gracias a los apartamentos turísticos En el centro histórico de Benel Málaga La casa de las citas La casa de las citas Punto com Escuchamos a Paco Orioles Miqui 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 ¿Vale? Y hacemos lo siguiente Ponemos dos bloqueos Y sale Carlos Y sale Adri Tú te pones aquí Y aquí al lado Lo que pensé Y es del civil Y luego vas al mano a mano Mando a mano Pásan los dos rápido Ponéis los bloqueos Bien Ponéis bloqueos Dos vueltas Y vamos al mano a mano Vale Acoges tú Va mano a mano Y a tu Te vas atrás Te vas atrás Y puedes picarrol Vale Con él Con ella Con ella Vale Con ella Y te vas a dar Y tienes para doblar Bueno Se llama Netia Creo que va a ser Y de apellido Sinanovic El pick and roll Creo que vamos a pick and roll Y creo Creo que va a ser Carlinhos Creo Pero no lo tengo claro Carlinhos Cobos Y saldrá del bloqueo Sinanovic Y se la va a jugar Creo que va a ser Carlinhos Netia Y ha abierto El resto Y a gusto Por poste bajo Vamos a ver la salida De Carlos Cobos Ahí está Carlos Cobos Ahora buscará La bola hacia Lima Busca el triple Cervera ¡Sí! 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 ¡Ahí tú no te dañas! ¡Ahí tú se ibas! ¡Triple de Vicky Cervera! ¡75-73! ¡Vaya sedición de este chaval! ¡Vaya jugón! Como diría Andrés Montes 8 segundos para el final 75-73 Y ahora tendrán 8 segundos los jugadores del CAI para hacer la jugada de la victoria Vamos a escuchar a Paco Leone Pero, pero Yo estoy con Quintero Yo me separo de él Yo me separo de él ¡Vale! 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 Cambia por Netia Cambia por Netia Y Estamos Todos los bloqueos El Pasamos con Quintero El rebote Todos los bloqueos se cambian Y es directo o indirecto Todo se cambia ¡Vamos! Cambia por Netia ¡Vamos! ¡Pelado, pelado! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Directo y directo se cambian! ¡Vamos! 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 Se queda Sinanovi y va a salir Navajas. Para la defensa. Y atentos a los cambios en defensa. Creo que vamos a cambiar en todas las situaciones de bloqueo y vamos a defender uno contra uno. Y bueno, si va a un tío en ventaja haremos falta, pero en principio lo vamos a cambiar en todos los bloqueos. Ha salido Frank Robles. Un poco tarde ya. Un poco tarde, espero. Y del árbitro que se siente el segundo entrenador del Quínicas, ahí está Pablo Quintero. Vamos a ver la salida de los bloqueos. Lezcano, 7-6. Ahí está Pablo Quintero jugándose el uno contra uno con... ¡Ay, ay, ay! ¡Se va a caer, se va a caer! Lezcano precipitado. ¡No! ¡Victoria para el Quínicas! ¡Viva la victoria! Vamos a ver si podemos coger... ...a los jugadores. ¡Viva la victoria! ¡Viva la victoria! ¡Miqui! 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 ¡No puedo, lo siento! Lo quiero hablar, Adri. Enhorabuena. Esto ha sido hoy una locura, Antonio. ¡Una locura! Una locura, muchas gracias. Porque esto ha sido el apoyo del público increíble. El partido se nos ha complicado un poco. No, hemos estado muy acertados, pero al final hemos confiado en nuestro juego. Y hemos metido al final y mira, no hemos llegado a la recompensa. Disfruta con los jugadores. Vamos a ver, no sabemos si José Luis Aboz le habíamos dicho que habláramos con él. Está ahí. No sé si pueden ver la imagen. La imagen de José Luis Aboz. Todo un poema, sin duda. Está como llorando el propio técnico. No sabemos si le vamos a poder hablar. ¡Hola! Carlos, enhorabuena. Una victoria de las que te hacen grande. Sí, hombre, un rival que se presupone que es de los que va hasta arriba en la tabla. Con una gran plantilla, mucho presupuesto. Y, bueno, un partido un tanto frío al principio. Pero al final hemos luchado y lo que cuenta es la victoria. No la habéis luchado hasta el final y la habéis conseguido. Son victorias que te marcan. Sí, tenemos que seguir así. Aquí lo que importa es sumar, ya sea como este edificio o como el anterior con Tenerife, más tranquilo. Pero lo importante es ganar como siempre y hemos trabajado para ello. Bueno, enhorabuena, Carlos. Y a disfrutar con tus compañeros de la victoria. No sabemos, José Luis Aboz ya se ha metido para adentro. No está la cosa como para hablar, lo intuíamos. La cuestión es que el partido ya lo han podido ver. La victoria, pues, de las que te marcan, 75-73. No sé si podrá venir Manolo Trujillo para despedir. Si viene para acá, ya viene para acá. El marcador, pues, lo dice todo. Una victoria luchada hasta el final. Y, sin duda, pues, de las que te hacen grande. Aquí está ya Manolo. Decíamos que es una victoria de las que te marcan como jugador a esta edad de estos chavales de 18-19 años, ¿no? Bueno, y sí, totalmente. Y confirmar que la historia se repite, ¿no? El Clínica sigue sin ser respetado. Los equipos vienen de sobrado y acusan ese exceso de confianza. Y, bueno, el Clínica demuestra que se regenera, que sigue creciendo y que vuelven a aparecer nuevas jornadas aún más jóvenes y siguen siendo competitivos, ¿no? Hay varios maestros. Yo me quedo con Paco Orioles, como el más destacado, que consigue hacer que los chavales jueguen con soltura, con frialdad, los momentos calientes. Y, bueno, aquí está la demostración. Supongo que el próximo equipo que venga a casa ya nos respetará, de verdad. Decía Paco Orioles en la última rueda de prensa que si tienen limones, haz limonada, no es la otra cosa. Exactamente. Y está exprimiéndolo, el limón, bien, ¿vale? Lo está exprimiendo totalmente. Y, además, espero que el limón sea muy grande, como esos de feria, y todavía le quede mucho jugo. Voy a intentar a ver si podemos hablar con Paco. Es complicado porque está ya el asajado, ahora con el presidente de Unicaja. Vamos a ver si viene Paco. Ya viene para acá. Tiene la deferencia de venir. Vamos a retener un poquito la retransmisión porque yo creo que vale la pena, Paco. Enhorabuena. Muchas gracias. De nuevo, empapado. ¿Lo has lavado o no? Sí, bueno, empapado porque hay que... Yo sí lo has lavado. De la otra vez. De la otra vez sí la lavé porque después del partido que hicimos en Girona había que lavar la colegía. Pero hoy la verdad es que hemos tenido mucho corazón durante todo el partido, sobre todo la segunda parte. En la primera hemos estado más atentos a las instrucciones que estábamos dando de los cambios defensivos que han dado sus resultados. Bueno, han notado y han estado muy parados. Pero realmente hemos hecho que perdiéramos fluidez. Y luego la segunda parte pues ya nos hemos metido más fluido en el juego. Y yo creo que tiene muchísimo mérito porque emprendemos un equipazo. y encima con una permisividad arbitral que raya lo increíble, ¿no? En el último minuto de esta técnica, en tal vez tan jóvenes, puede... Y un campo atrás, un campo atrás totalmente increíble que le ha tocado el jugador, el otro le ha tocado la pelota. O sea, dos acciones, decidí un partido en el último minuto porque es el que hay Zaragoza y todo el mundo tiene que arrancar. No, pero nosotros llevamos ya tres años dándonos ese respeto como lo han hecho los chavales a pesar de estas dos acciones, ¿no? Gracias al técnico que tenemos también, ¿no? Paco, no la buena, de verdad. Es que yo no sé cómo saca la limonada y te está saliendo de maravilla. Bueno, eso intentamos, ¿no? El mérito de los jugadores que son los que se parten la cara a diario y luego los partidos. Y yo intento transmitirle esa intensidad que siento para que el partido tenga ese resultado. Si no, podemos hacer otras cosas, pero realmente no podríamos competir. Y ya a celebrar esta victoria que son de las que marcan a chavales tan jóvenes y a pensar a ver si somos capaces de dar este paso de ganar fuera, ¿no? Pues sí, vamos a intentarlo. Es un Tarragona, una pista que ya conocemos, algunos jugadores ya han ganado en ella cuando fuimos en Les Platas. Y bueno, es otra historia, otro equipo nuevo, pero hay que hacerse esfuerzo también fuera de casa. Y desde luego vamos a ir con todo el ánimo y la motivación posible. Bueno, a celebrarlo por todo lo alto, la estadística me da igual. Vamos a despedir. Enhorabuena. Gracias. Luego he dicho, terminamos con este marcador que han visto, 75-73. La estadística que se quiere la ver en la federación, porque vaya partido que hemos visto. Lo hemos disfrutado nosotros igual que ustedes. Ahí viene el marcador. Muchas gracias, Manolo. Enhorabuena por tu estreno, ¿eh? Gracias. Gracias. El placer lo vamos a tener durante todo el año. Nada, ahí viene el marcador. 7573. Saludos, muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.